¡Buenos días, Marcelo! ¿Qué opinas de tu Bolívar Teruel del próximo rival? Bueno, vi que es un equipo fuerte, vi los últimos partidos que jugó, los tres partidos jugó, los vi todos y tiene grandes individualidades y seguramente será un partido duro en el que tendremos que trabajar mucho. ¿Hay bajos para el partido? No, por ahora no. La plantilla está completa, esperemos llegar así al sábado. ¿Cómo vio Arroyo en el partido contra Unicaja Almería? Lo vi por momentos jugando muy bien, por momentos errando mucho. Son características del equipo que tenemos que corregir lo antes posible. Así que bueno, veremos cómo sigue todo. ¿Cómo cree que ha podido encajar el Teruel la derrota al CASE contra Melilla? No, yo creo que Melilla es un equipo fuerte, o sea, es una gran posibilidad. Tiene muchos jugadores, tiene una plantilla muy larga, así que es una posibilidad la de ganar o perder de lo caro del visitante. No creo que le haya afectado mucho y menos hasta el Tour del Campeonato. ¿Qué aspectos debe mejorar el equipo para poder dar un paso más en el aspecto competitivo? Como le dije anteriormente, necesitamos sí o sí bajar el error. Tuvimos los dos partidos que perdimos, tanto el Guagua como el Unicaja, si bien el equipo que está enfrente es un equipo fuerte y te somete y te lleva a tener más errores, tenemos que intentar bajar la cantidad de errores que tuvimos. ¿Considera lógicos los tres resultados luchados por el Boiro hasta la fecha? No sé si lógico, es justo, es lo que marcó el resultado final. No sé si será lo lógico. Para mí lo lógico es que he decidido ganar los tres partidos. Gracias. 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 Gracias.